En el día de ayer liberaron a los cinco policías que estaban acusados en el caso de Ayana Abregú, una joven que fue hallada sin vida en su celda cuando estaba detenida en la estación de policía comunal en La Prida, en el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué hubo un giro? Porque estaban, estos policías estaban presos. Bueno, hubo una excarcelación ordenada en este caso por el fiscal de Azul, José Ignacio Calonge, tras un ateneo de peritos realizado por la misma, por la Policía Federal, o sea, Policía Federal que hizo un ateneo de peritaje sobre un caso donde están implicados policías para determinar que, en este caso, Ayana murió por una mecánica compatible al suicidio, en un caso donde se denuncia que la policía está implicada en el fallecimiento de Dayana dentro de su celda. Inmediatamente conocida la noticia, familiares y amigos de Dayana se convocaron para manifestarse con mucha bronca, con mucho dolor por esta decisión del fiscal frente a la misma comisaría. El informe criminalístico forense, hay que decirlo, de la propia policía, determinó que no había ADN de otras personas en el cuerpo ni en la ropa, lo que hizo que el fiscal Calonge diera por descartada la hipótesis de homicidio agravado y concluye que el tipo de personalidad de Dayana influyó en esta decisión, según el fiscal, de quitarse la vida, de que haya sido un suicidio y que no haya policías implicados en su muerte ni que sea un homicidio. Los policías, a pesar de estar liberados, aún están vinculados con la causa y para hablar de ello estamos en comunicación con Margarita Jarque, ella es de la Comisión Provincial por la Memoria, que interviene como particular damnificado institucional en su calidad de mecanismo local de prevención de la tortura. Bueno, Margarita, buenas noches. ¿Cómo estás? Te saluda Ignacio acá en Barricada. Buenas noches, Ignacio. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, queremos arrancar por que nos puedas dar un análisis, una opinión de este nuevo informe y la decisión también que tomó a partir de ese informe el fiscal. Sí, bueno, en primer lugar un informe muy cuestionado, ¿verdad? Muy cuestionado porque desde el primer momento que el fiscal tomó esta decisión, han parado un poco en la idea de que se vencían la condición de las prisiones preventivas por la que estaban detenidos los cinco policías y que entonces necesitaba, acorde a lo que la jueza en su oportunidad le había dicho cuando había resuelto las detenciones, necesitaba contar con más prueba. Bajo esa excusa se puso de algún modo acelerar y entonces decidió hacer este Ateneo, Ateneo, mejor dicho, y está indicado como un informe médico integral, pero estrictamente un informe médico basado en las dos autopsias previas y en los informes complementarios, estudios de ADN, etcétera. Lo primero que vamos a encontrar acá es precisamente esto, que nos opusimos a eso, que le dijimos al fiscal que buscara un cuerpo imparcial porque el espíritu de cuerpo que caracteriza las fuerzas policiales va más allá de la propia fuerza. De algún modo la idea de favorecer a un colega o que sea de una fuerza nacional y una fuerza provincial, eso funciona también, son miradas, son perspectivas, etcétera. Solidaridades que funcionan todas, así que para nosotros eso era un riesgo y implicaba no cumplir con lo que dice la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires, tratados de derechos humanos y es que la propia fuerza no puede ser investigada en ningún acto por la propia fuerza. Ya habíamos cuestionado nosotros que, digamos, la policía científica, buena herencia haya sido la que hizo todo el peritaje de rastros, etcétera, en el día del hecho, por la noche del día del hecho allí en la comisaría de la Prida, ¿verdad? Así que esto es algo que nosotros planteamos de manera permanente. Por otra parte, la idea, digamos, de realizar este informe integral, insisto, propusimos que se hiciera en el cuerpo médico forense de la justicia nacional. No se hizo lugar a esto, lo llevamos en apelación al juez de garantías, que no era ya por una licencia que ha tomado la misma jueza que en su momento detuvo a los policías, le pareció que el fiscal tenía razón, así que se realizó finalmente este Ateneo. Y ayer lo que detectamos cuando está el resultado del Ateneo, tanto nosotros, como por ejemplo en la memoria, como la familia, pusimos dos reconocidos peritos de parte. En las dos reuniones del Ateneo, digamos, hubo que lidiar para que uno de los abogados policiales no quisiera intervenir como si fuera un médico. Y finalmente se decide, digamos, hacer el informe que se requería con urgencia para este día lunes. Para esto, la mecánica es que los peritos oficiales, si hay peritos de parte, deben respetarlos como tales, en paridad, deben darle el informe para que lo firme. Acá nos encontramos con la noticia de que el informe estaba en la fiscalía y el fiscal había pedido las solturas, digamos, de los detenidos a la jueza, al juez, perdón, ya el día lunes, sin que nuestros peritos hubieran sido convocados a leer el informe, digamos, oficial y afirmarlo. Y a partir de ahí también se desarrolló, básicamente, quiero decir que eso no había quedado acordado entre peritos como una última, digamos, novedad para producir. Allí lo que se había acordado era que se iban a producir otras medidas, entre ellas la reconstrucción del hecho. Porque la reconstrucción del hecho, de algún modo emulando mediante distintos elementos, el cuerpo de la víctima, el lugar, etcétera, permite, digamos, razonar ya de manera más comprobable cómo pueden funcionar los distintos, digamos, elementos que intervienen en este tipo de hechos. Así que tampoco eso fue respetado. Y por otra parte, la calidad que tiene el informe. El informe realizado primero es un informe más de tipo criminológico que, por ejemplo, cita declaraciones de la causa, cita determinados pasajes de declaraciones de la madre de Diana, los reinterpreta. De eso construye un perfil de la víctima. Es un perfil estigmatizante sobre la víctima. Llega a concluir que es una persona con tendencias erotónomas. Es que es una persona... Para esto toman en cuenta y hacen evaluaciones de las fotografías que se sacaba la víctima, que tenía problemas de adicciones. Una cantidad, una construcción de una víctima para construirla como una víctima suicida. La verdad es que eso no tiene rigor científico, no es lo que se había pedido. Y respecto, digamos, de la cantidad de elementos que existen, me refiero a elementos científicos, elementos, digamos, tenemos lo que se llaman informes complementarios y demás, eso no fue demasiado analizado y tomado en cuenta. Entonces nosotros creemos que estamos ante un informe de muy baja calidad. Por eso, por supuesto, que vamos a estar insistiendo con la necesidad, más allá de que, por supuesto, ya los detenidos han sido, digamos, soltados y se han producido una gran cantidad de inconvenientes en la localidad porque ellos decidieron festejar, reunirse en una rotonda, festejarlo, luego festejarlo ayer en la plaza del pueblo. Eso generó situaciones para la familia, los amigos de Dayana y, bueno, hay una fuerte tensión también en el pueblo. Es decir, que también hay un comportamiento que no se condice con las obligaciones que tiene un funcionario público. La verdad es que estamos muy preocupados por esto y entonces en lo que es la causa vamos a seguir insistiendo con la necesidad de un informe que, en definitiva, le traiga la verdad a la familia. Porque los fundamentos que tiene este informe, porque, insisto, no es de calidad, además de las mañas con las cuales se llegó ese informe prescindiendo, dejando de lado a los peritos de parte, realmente indican que para que la familia tenga la verdad y la consecuente justicia, es necesario realizar un informe serio por un cuerpo realmente imparcial. Así que en eso vamos a estar en estos días trabajando. ¿Cuáles son esos pasos siguientes puntuales que tienen que hacer desde el punto de vista judicial para, bueno, dar esto que decías comentando recién? Recurrir la decisión, digamos, y el contenido, digamos, y la metodología del propio informe y, bueno, ir recurriendo. Por un lado, requerirle al fiscal el nuevo informe, ir requiriendo los distintos organismos y nos desnegado ir apelando, digamos, en ese sentido. Porque entendemos que eso hace al nudo del tema. Luego habrá otras cuestiones de prueba que, por supuesto, hay que ir produciendo en la causa. Es importante aclarar que, digamos, que se les haya otorgado la libertad no implica que dejen de estar imputados en la causa. Exactamente. Y, Margarita, un poco con la experiencia que tienen ustedes y el recorrido y con los elementos que acabas de describir muy bien en la primera respuesta, ¿creen que hay elementos para entender que hay una connivencia entre la justicia y, en este caso, la policía o los policías, en este caso, que están afectados? Eso, la connivencia o los actos de favorecimiento de la justicia hacia la policía, lo digo en términos generales, por supuesto que toda regla genérica tiene sus excepciones, es un comportamiento bastante habitual, digamos. O sea, lamentablemente, vemos que muchas veces, según el tipo de hechos, el castigo se dirige quizás a una línea del personal policial involucrado, los cargos jerárquicos cuesta mucho más, el encubrimiento de las primeras horas siempre está liderado por los jefes policiales. Bueno, esas conductas que hacen todas a la impunidad de los hechos policiales y de la violencia policial institucional, están claramente, digamos, tipificadas y suceden en casi todo, casi diría que es un patrón de comportamiento. Y muchas veces también la justicia, no tenemos que olvidarnos que acá había un fiscal, un ayudante fiscal de la Prida, toda la tarde en la comisaría, digamos. En ningún momento se le ocurrió pensar que la propia policía no podía estar dominando la escena, levantando las pruebas. Realmente creo que ahí, en el mismo caso tenemos un ejemplo de lo que muchas veces sucede. No estoy, digamos, generalizando, no estoy, pero sí es una tendencia que la confrontamos en muchos casos.